Déjame que te cuente dimeño, déjame que te diga la gloria Del sueño que toca la memoria, del viejo puente, del río y la alameda Déjame que te cuente dimeño, ahora que aún me perpura el recuerdo Ahora que aún se me senté un sueño, el viejo puente, del río y la alameda Cazmines en el velo y rosas en la cara, airesa caminaba la flor de la canela Derramaba risura y azúcar se dejaba, aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda, en menudo tierra llevamos la hereda Que se estremece al reino de su cadera Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba Que se estremece al reino de su cadera, en menudo tierra se dejaba, en menudo tierra se dejaba, en menudo tierra se dejaba de su cadera Música Música Déjame que te cuente el inmedio, ay deja que te diga moreno mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento Las vigas de la visura que da la flor de janela, adornada con jazmines malizando su hermosura Alcombras de nuevo el puente, malanas y alameda, que en Río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que jazmines eran un pelo y rosas en la cara, a ellos ya caminaban el flor de la canela Derramaba la visura y a su paso dejaba, aromas de mistura que el centro llevaba Y recuerda que la flor de janela, adornada con jazmines malizando su hermosura ¡Gracias!